Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y les quiero enseñar a hacer esta pequeña flor en mostacilla que es muy fácil de realizar y si eres principiante puedes empezar con estos diseños. Entonces, antes de empezar con el video, no olvides suscribirte a mi canal. Para este diseño vamos a estar utilizando hilo búfalo de color blanco. También vamos a utilizar mostacillas de color negro, azul y amarillo número 10. Una aguja para mostacilla número 10 y 100 centímetros de hilo. Primero vamos a tomar 12 mostacillas de color negro y estas las vamos a pasar hasta el final de nuestro hilo y aquí en la partecita de abajo vamos a hacer 3 nuditos para que estas mostacillas nos queden en forma de bolita. Después de los 3 nuditos vamos a recortar el hilo restante. Y vamos a tomar ahora 2 de color amarillo, 1 azul, 2 amarillas y de donde sale el hilo vamos a saltar una mostacilla y pasamos por la siguiente. Vamos a tomar nuevamente estas mostacillas y vamos a hacer lo mismo. Nos saltamos una mostacilla de donde sale el hilo y pasamos por la siguiente. Vamos a repetir. Y vamos a tomar nuevamente los mismos colores, pasamos saltando una y jalamos nuestro hilo. Ahora vamos a hacer al contrario. Vamos a tomar 2 mostacillas azules, 1 amarilla y 2 azules. Y vamos a pasar también saltando una mostacilla. De nuevo vamos a tomar así mismo y vamos a pasar saltando una mostacilla. Y vamos a tomar por último 2 azules, 1 amarilla y 2 azules. Y la vamos a pasar saltando una mostacilla negra. Pasamos por la siguiente de color negro. Y también vamos a subir por estas 2 mostacillas de color amarillo que tenemos aquí al inicio. Tomamos ahora 2 amarillas, 1 azul y 2 amarillas. Y la vamos a pasar soltando la mostacilla azul. Y pasamos todo nuestro hilo. Ahora vamos a tomar una mostacilla de color negro. Y esta la vamos a pasar por la mostacilla que tenemos al lado del azul. Y vamos a tomar nuevamente 2 amarillas, 1 azul y 2 amarillas. Y la pasamos por saltando la azul por la siguiente amarilla. De nuevo vamos a tomar una mostacilla de color negro. Y la vamos a pasar por esta mostacilla amarilla de aquí. Tomamos de nuevo otras 5 de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar saltando la mostacilla azul y pasamos por la mostacilla amarilla. Vamos a tomar una mostacilla de color negro, la pasamos por esta azul. Y ahora en esta parte vamos a tomar las mismas mostacillas que tenemos abajo. O sea, 2 azules, 1 amarilla y 2 azules. Y estas las vamos a pasar saltando la amarilla. Esto mismo vamos a hacer en los demás pétalos. Aquí seguiría una mostacilla negra como pusimos acá. Después las azules, una negra y después las azules. La última mostacilla de color negro la vamos a pasar por 3 mostacillas. 1, 2, 3 de aquí hacia arriba. 1, 2, 3 de aquí hacia arriba. 1, 2, 3 de aquí hacia arriba. En esta parte vamos a tomar un amarillo, un negro y un azul. Y lo vamos a poner en este primer azul que tenemos al lado de este amarillo. Vamos a tomar ahora las 5 de esta parte que son 2 azules, una amarilla y dos azules. Y la vamos a pasar saltando la mostacilla amarilla. Ahora vamos a tomar un azul, un negro y un azul y lo vamos a pasar por la mostacilla que está al lado de nuestra amarilla. Vamos a repetir esto hasta llegar aquí. Aquí seguirían las 5 azules con amarillo y aquí seguirían las 3, una azul, una negra y un azul. Y aquí para esta parte vamos a tomar un azul y un azul y lo vamos a pasar por esta mostacilla 1, 2, 3 y la número 4 y dos más. O sea, en total 3 mostacillas hacia arriba. Vamos a tomar ahora 5 mostacillas de color amarillo y las vamos a pasar saltando la de color azul. Ahora vamos a tomar 3 de color amarillo y estas las vamos a pasar por la mostacilla de color negro. De nuevo vamos a tomar 3 amarillas y vamos a subir por la mostacilla que queda al lado del azul. ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner las últimas 3 mostacillas de color amarillo y las vamos a pasar por esta amarilla que tenemos al lado de esta azul. Y además vamos a pasarla por 2 mostacillas más. Ahora vamos a pasarla otra vez por 2 mostacillas más, en total por 4 mostacillas y vamos a tomar 3 de color amarillo. Y estas las vamos a pasar por la mostacilla del centro de estas 3. Ahora vamos a pasar por 3 mostacillas de color amarillas. Ahora vamos a tomar una mostacilla de color negro y la vamos a pasar también por la del centro de las 3 del siguiente lado. Tomamos nuevamente 3 de color amarillo y vamos a pasarlas por 3 mostacillas. Aquí vamos 2 y 3. Y vamos a tomar 3 mostacillas amarillas y las pasamos por la del centro de las 3 de la parte cita de abajo. Tomamos nuevamente una negra, la pasamos por la del centro de las siguientes 3 y vamos a repetir esto hasta llegar aquí. Aquí vamos a poner la negra en medio de las 3 azules y de aquí en adelante vamos a ubicar de 3 en 3 pero de color azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!